Ok, este video lo hice porque estaba aburrido, pero me gustó mucho. Ahora, si a ti te gusta este tipo de contenido, me lo puedes dejar en los comentarios para ir subiendo también este tipo de contenidos con mis manos y con mis pies, no con mi cara, claro. Este video es una parodia original del canal original de How to Basic, así que pueden ir a buscarlo, el canal va a estar en la descripción, solo es una parodia, así que aquí les dejo el video. Vamos a cocinar, vamos a cocinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!